A la verga, a la verga, a la atropello, traga leche, traga leche, traga leche, traga leche, traga leche, pero de mijo, de mijo, traga leche de mijo, sabe la leche de mijo. No, no, ¿cuál descansó? Me fui a Cancún, bueno, sí, sí, descansé, en verdad, sí. Se fueron de luna de miel, queridos los novios. ¡Que vivan los novios! Nos fuimos de luna de miel al Valorant. ¿Se viene otro hijo? Te voy a hacer uno mejor, Nat, te voy a hacer uno mejor. ¿Qué cosa? O sea, mejor que yo. Porque la verdad es que Mark está medio culero. ¿Se te hace guapa, Martina? Muy guapa. Pues imagínate cuando me la culé y salga un hijo de eso. No, hombre. Sí, mi tío acá es muy guapo. ¿Pero quién es más guapo? Vos. ¡No mames! Yo soy, yo soy. Hola, gente. Monta puerco, monta puerco. ¿Qué hacen? Aléjate, 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 señor Calacas, aléjate. ¿Por qué? ¿Por qué debería? ¿Podría? No, no, no. No tienes por qué. No tienes por qué poder. Puedes estar. A ver, me nota que soy una estatua. Oye. Soy el mini P.E.K.K.A. Yo soy el mini P.E.K.K.A. ¿Tú eres el mini P.E.K.K.A.? Sí, ma. ¿Qué? A ver, si eres el mini P.E.K.K.A. ¿Cómo le hacen mini P.E.K.K.A.? Primera cita, ¿no? Oye, papá. Te presento a este muchacho. ¿Quieres salir conmigo? Uuuuh. Lo chita ahí. Lo chita ahí en la mano de ella. ¿Quieres salir con mi hija? Sí, señor. Uf. Ok, ok. Como le dije al tío, si quiere nos podemos juntar. Tomamos una birra. Me conocen. Y bueno. ¿Y en qué trabajas tú? Yo trabajo en el U. Lamentablemente estoy vendiendo conmigo ahora. ¿Y crees que trabajando en el U vas a poder mantener a mi hija? Claramente. Ok. Yo me rompo el culo todos los días, va. O le rompen el culo. Putito, putito. Putito, putito. Putito, putito. Abuelo, este muchacho quiere salir conmigo. ¿Qué quiere? Y bueno. Un poco 18 no la pusiste ni en remojo, hermano. No. Te jodió, eh, abuelo. Vamos a pedir una birra ahí, tranquilo. Escuchalo como habla y los aritos que tiene. ¿Pero que te gusta? Me estás viendo mucho, loco. Hace rato me fichaste los lentes. ¿Ahora me estás fichando los aritos? Te hablo así. Sí, sí, me loco. Ay. Me lo quita, amigo. Me lo quita, amigo. Me lo quita. Ah. 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 Si me encuentro es que eres puto, eh. Ay, ay, ay. Ay, ay. El macho. Ven, ven. Basta, basta, basta. Ven, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pedo? ¿Me quieres faltar? ¿Respeto? ¿Cómo está el novio? ¿Por qué pendejo? Porque le ibas a agarrar y cuando viste que te vi, me corriste. Ah, chica. No, güey. La moví del lugar porque estaba en la mera escalera, güey. Estaba en medio. No, güey, no. Te lo juro. ¿Para qué, pues? ¿Me quieres faltar respeto? Dime, pues. No, güey. Yo sería incapaz, güey. Yo sería incapaz. No, no, no. Yo sería incapaz. Para empezar tú con Martín no podrías, güey. A ver, hermanito. Ojo con eso. Oh. ¿Cómo que? ¿Cómo? Estarte más atento. Estarte más atento. Sí, papi. Tranquilo, eh. ¿Cómo? ¿Cómo que más atento, pendejo? No salimos, no salimos. No salimos todavía. Súbete igual, pero súbete igual. Ah, bueno. Me está comiendo tres, puto. Lo mata, lo mata. Sí, salimos, lo mata y salimos, eh. Vamos, me chupo la pija. Mi fleca. Esta mierda. Imbécil. I'm a criminal, criminal. Si te metes a la patrulla y lo tirás del auto al poli y te doy 100k. Acá lo piña, acá lo piña. ¡No! Mueve la turra, cataca. Mueve la mutaca, cataca. Sí, ¿cómo que no? ¿Sí? ¿Ya podemos? ¿La rueda sirena? Sí, sí, sí. Bueno. No, disfruten, chicos, disfruten. Ahí está o no, fuimos. Ya saben, túneles de mirror, eh. Cualquier cosa. Concha, amigo, Lely, lo tengo yo, loco. Gol. No, no está Lely, eh. Está Lely. Ah, no, no, no. Es verdad, eh. Ah, no, no, lo tengo yo, no, lo tengo yo. De hecho, no me sigue nadie, no me sigue nadie. Ah, sí, está Lely, está Lely arriba, está Lely arriba. Entonces, pues... Me vio, me vio Lely, me vio Lely, creo, eh. ¿No? Sí. Chin, chin, chin. No entiendo cómo siempre te sale esto, de verdad. No me vio, no me vio, no me vio. No te vio, no te vio, no te vio, no te vio, no te vio. No gires, no gires, no gires. Chau, chau, chau. Se va, se va. LCP ahí. ¿A que tú los perdiste? Sí, creo que los perdí, güey. No queremos decir nada. Ay, amigo, como los pierdo, güey. Yo que vos, nos quedamos acá un buen rato, eh. No, 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 no. Tranquete, tranquete. Y Marco, ¿cómo va? Ay, eh, eh. Escóndelo, escóndelo. Más a la derecha, diría yo. No, no, porque tengo que estar pegado al edificio. Ahí viene de vuelta. ¡Oh, Dios! Me embarazaron tres veces, pero todo es cierto. Puto, 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 puto. Mmm. Cala la boca, cala la boca, manito. Cala la boca, puta. Cala la boca. No mames, lo tengo aquí, amigo. What the fuck. Hello. ¡Tochinello! ¡Tochinello! No van a entrar, no van a entrar. Nos fuimos, nos fuimos. ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Todo, vaca! ¡Vaya, vaya, vaya! Tenemos dos menos, eh. Ahí va, ahí va. Muerto, no, muerto, no. ¡Adiós, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, no! ¡Vámonos, no! ¡La fibo, la fibo! ¡En el radio del cochilero! ¡Vámonos, vámonos a la verga! ¡La fibo! ¡La fibo, sube el sulci! ¡La fibo, la fibo, la fibo! ¡La fibo, la fibo! ¡La fibo, la fibo! ¡Oh, el níquero! ¡Oh, oh! ¡Esperate de que el toque está lleno hasta el cielo! ¡Vámonos, el níquero! ¡No! ¡Hombre, pásate unas balitas, popo! ¡Motrame unos cops, oh! ¡Ya te va a caer el auto, mogolito! ¡Ya lo sé, ya lo sé, pedazo de... ¡Ya te va a caer el túnel, ¿no, primo? ¡Muy, está bien, entonces! ¡Y sigue! ¡Sí, poli, poli! 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 ¡Sí, poli, poli, poli! ¡No, no, no! ¡Sí, poli, 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 poli! ¡No, no! ¡Se me va a caer el coche! ¡Regresen, regresen! ¡Se bajó acá! ¡Se bajó acá, venga! ¡Se bajó acá, venga! ¡Eso lo corremos, eso lo corremos! ¡Listo! ¡No fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos! ¡No creo que vuelva, no creo que vuelva! ¡Yo no va a prender el auto igual! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo veo al fondo, lo veo al fondo! ¡A este lo podemos correr pegados a la orilla, eh! ¡Voy acá, vamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Bajaron a uno de los nuestros, eh! ¡Bajaron al víbora! ¡Bajaron al víbora! ¡Bajaron al víbora! ¡Se está en el chaleco, eh! ¡Se echó hacia atrás, hacia atrás! ¡Aguanta, hacia atrás! ¡Aguanta, hacia atrás! ¡Aguanta, hacia atrás! ¡Lo bajaron en el túnel! ¡What! ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue el coche? ¿En el coche, no? ¿Coche? ¡Ah, se fue en coche, se fue en coche, eh! ¡El tipo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Quédate aquí, quédate aquí pegado! ¡No apunta, que esté pegado! ¡Para que puede volver! ¿Vendrá? ¡Si vuelve, si vuelve! ¡Si, creo que se fue en auto! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Correlo, correlo, corre! ¡Dime! ¡Un boli! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Uno, no, no! ¡Aguanta, muerto, muerto! ¡Pero avise! ¡Se pendejaron! ¡Te eligiero! ¡Les dejimos! ¡Dame, te pongo un botiquín! ¡Se te ponte a morir! ¡Te pongo un botiquín! ¡Corre, yo te hago fuego, cortura! ¡Corre! ¿Quién se fija? ¡Dale, puchale, puchale! ¡Wey, son pendejos! ¿Cómo van a entrar a su policía por ahí si están tres acá, güey? ¡Por acá, por acá! ¡Bajando, bajando, curo! ¡Dale! ¡Bajando, bajando, curo! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Ya, ya muerto los dos, muerto los dos! ¡Muerto los dos! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá! ¡Cúbreme, cubreme, cubreme! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muerto dos, muerto dos! ¡Acá! ¡Necesito, necesito tu botiquín, por favor! ¡Dale, dale! Vamos a entrar por donde entramos, por abajo Tengo un charger de policía, escúchenme, tengo un charger de policía No disparen, estoy entrando, estoy entrando por al lado del kid ¡Está, acá no lo tiro! ¡Cállense! Pero nos podemos ir, nos podemos ir de una vez Tenemos un coche de poli Le mandamos, le mandamos, le mandamos de una Mándale, 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 mándale de una Un poco, ya Ahí queda uno Vamos, vamos, vamos Hay que cerrar los autos, nuestros autos Vamos, vamos Tranqui, tranqui, tranqui Muerto, muerto ese poli, muerto ese poli Falta uno, falta uno Muerto Listo, nos fuimos, nos fuimos Chicos, voy a sacarle las armas al víbora Que lo mataron Listo, ¿no? Escuchen, uno a la camioneta que tiene la sirena fue prendida Tres a la... ¿Alguien necesita un botiquín? Ah, nos fuimos, nos fuimos, entonces Pero nos fuimos, nos fuimos, directo al torre Bueno, ni están a pie, sigan de largo, no hace falta que lo maten Así tenemos que hacer estos robos, lamentablemente No, es que con el francotirador es muy difícil No, yo creo que hay que hacer plan, yo creo que hay que hacer plan No, si el plan quede lindo, chupapijas No, yo creo que sale mejor con plan, siempre mejor con plan Si, hacemos el plan para que nos saquen un... ¿Cuánto hay en esa patrulla? Escúchame abajo con el GPS del Charger ¿Cuánto hay en esa patrulla, primo? Tres, tres, te puse Tres, tres, tres Ah, voy a dejar cerca del HUD y nos vamos caminando Tranqui, tranqui Lo voy a bajar por desagüe igual Concha, amigo Ya está Bueno, supongo que ya con esto no debería funcionar el GPS igual Oye, no mames, bro Puedes dar vuelta, ¿no? Tontito No, no No se bajen, no se Está como tortuga, bro No, pero no, no tan fuerte, no tan fuerte No, amigo, no Es que este güey no coge, eh En serio, no coge A ver, que dio vuelta la patrulla fuiste vos, no yo No, pero no coges igual, primo El de rojo, el de rojo, mirá Sí, ahí está, mira, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la... la francesa, güey En frente, vamos Si está enfrente, agárrenla, a ver Fíjense, si es, la agarramos Pero que si es baña Si es quién? Que si es baña Vamos, vamos, eh Fíjense, fíjense si es y la agarra Pero le sacó un teléfono y... ¿Es? No, pfff No, de rojo Listo, 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 listo Bájate, bájate, pi ¿Eso? Se cargan desde eso, ¿no? Es, es, sí Alguien quiere darme un porrazo, porfa Listo, nos vamos al barrio De una, les aviso Ya, 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 ya Ya, 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 ya Llamad el porra, llamad el porra igual Barrio, barrio de una, de una, todos No fío, no fío, no fío ¿Qué cargo tiene en su... En su grupo? Pues, ninguno Ah, está, digamos En el aire, flota El idiota ¿Puedo hacer una pregunta? Ustedes en toda esta vida delictiva que llevan ¿Tienen a alguien que lo vean como un líder? ¿O como una voz de mando? ¿O como alguien que sepa mucho? Ah, voz Ah, ok Bueno, y te pregunto, de vuelta ¿Qué cargo tiene tío? No, no, no ¿Vas a morir, sea por favor o no? Estúpido Te vas a morir Mil maneras de morir Leía a tus papás Que no vas a rezar De nada, este puto madre Te vamos a hacer un corte Un corte así, más o menos ¿No te gusta? No, no, no No No, no No, no 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 ¿No? ¿Por qué no le pintamos el pelo? No, yo le dejaría... Pero primero... Le podemos hacer un corte y le pintamos el pelo ahí con Sprite, ¿no? Que tenemos ahí para grafitar pared Escuchame, ¿vieron el corte ese que hay a veces que se le notan todos los pelitos, es todo boliviano? Ahí está, ¿alguien lo puede decir que venga? Los lentes también, porque... El gojito... El gojito... El gojito El gojito... Bueno... Rancio, 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 rancio se lo pintamos azul Rancio, rancio se lo pintamos azul Como Faraón Love Shady, bro A ver, a ver A ver Leo Estás para la Sub- Estás para la Sub-21, ¿eh? No La Sub-21 Te gustaste en primera Fiora, felicitaciones Esa, esa Te van a decir... Te van a decir... Vos Patiño Vos Patiño Crusty el payaso Pintala azul, pintala azul Pintala, pintala Ahí la dejé toda rancia, tiene mechones por todos lados Todo feo Ahora pintale Pintale, pintale Pero ya deja de agitar esa mierda No mames No mames, llevas 30 minutos agitando esa cagada A la virga A la virga What? Que habilidad, ¿no? Si, 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 eh Que habilidad, amigo Me lo pintas? Le quedó Facho la Fiorada del Perú La Fiorada del Perú La Fiorada del Perú Foto, foto, foto con Fiora Con Fiora Crip Una habilidad para pintar Pintale con el amigo del huachis No, no No, pasao de verga, loco No, ve Ahí está, está bodita Fiorada Buenas skin, buenas skin Buenas skin, Fiora No, güey, pasao de verga amigo oye, cortas muy bien el pelo deberías de poner estética no, Pairon le cortó no, Pairon le cortó claro, ahí ah, pues Pairon debería ser estilista sí, sí Pairon mentalidad te lo hace rápido como me hace en el balón del agujero tengo una